¡Ey! ¡Ey! ¿Tú quién eres? Soy Borja ¿Qué haces en mi piso? Perdona, pero yo vivo aquí No Es que sí, sí Sí, yo vivo aquí No me suena tu cara Que significa que sí, que yo soy el de... Cuando se fue la luz, ¿te acuerdas? ¡Ah! Yo es que pensaba que tenía fantasmas Pues no, no Era yo No ¿Y cuánto hace que vives aquí? Pues... 6 meses Sí, 6 meses Sí Ahora entiendo muchas cosas, sí No ¡Hostia, que oro de la mierda! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo pensabas decirlo? Pues es que... se me da fatal esto de romper el hielo, ¿sabes? Es algo que no... Ya... Sí... Si íbamos a ser compañeros de piso Tendríamos que... Conocernos más Sí, no estaría mal, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos esto? No sé No sé... Cuéntame algo de ti ¿De mí? Sí Hace poco estuve en el psiquiatra Con unos... problemillas que he tenido, ¿sabes? Que sí, tío Que no vivo solo Que oigo ruidos Que en esta casa hay gente, joder Que sí ¡Hostia! Pues tío, que si no me crees que te den por el culo, ¿sabes? Pues sí Ya Bueno... Si... Necesitas un hombro... Para lo que quieras, ¿eh? Pues tío, de verdad que te lo agradezco, ¿eh? Porque... Claro, me lo necesito Necesito Sí Yo... O sea... Los compañeros de piso... Estamos para eso Pues... Puedes empezar ya, si quieres Pues a ver... ¿Por dónde empiezo? Pues... Todo comenzó pues... Un día, aquí... Cuando llegué a la... ¡Calla! ¡Calla! ¡Espera! Es que ha vuelto el wifi, tío Ha vuelto el wifi Ya si es otro día me lo cuentas, ¿eh? A ver... A ver... Al wifi... ¡A ver! ¿Qué tal? Bien, se acaba de morir mi madre Pues nada Bueno ¿No vas con tu familia? Sí, ahora la iré Me voy a quedar un ratillo más Vale, tío, respira hondo Porque este es tu momento No lo notas, no lo sientes en el ambiente Este es tu jodido momento, tío Porque ¿pa' qué hacemos los vídeos? Dímelo tú, ¿pa' qué los hacemos? Para esto, para que te suscribas, para que le des a like Para que le des a favoritos, para que nos comentes lo que te ha parecido Y si encima te mola nuestro canal, pues esto ya es el recopetín Así que síguenos en nuestra página de Facebook O en nuestro Twitter Y así estarás al tanto de los vídeos que subimos cada semana Todos los domingos, nuevo vídeo Así que, ¿hasta cuándo? Hasta luego